Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video les estaré mostrando las compras que hice Para mi bebé Reborn Noah y para mi perrita Tanisha Y bueno, si quieren ver cuando fui de compras con mi bebé Reborn Noah Vayan a ver el video anterior si no lo han visto Y les voy a dejar el link aquí en la cajita de información Así que chequenlo Y bueno, vamos a comenzar a mostrarles las compras de Noah Y bueno, la primera tienda que fui fue a Burlington Y le compré este outfit Y vean que moreno me veo chicos por el flash, no sé por qué Pero bueno, no hablemos de eso Y bueno, como estaba diciendo este outfit ¿Cuál trae? Este babero celeste Trae el body celeste con nubes Y el pantaloncito celeste con rayas Muy lindo El pantaloncito no trae ninguna decoración ¿O sí trae? Ni cuenta me había dado No, pues guau Trae la decoración de unas nubes Y este me costó 7 dólares 6.99 cual es 7 dólares Y pues este es el primero Luego encontré este biberón súper lindo De estos biberones no tengo O sea, la forma De estos no tengo Este me costó 2 dólares Y vamos a abrirlo Para que lo vean Pero un café tampoco tenía Y no sé si este se lo podría usar Para las niñas también Para si otras mismas mujeres No sé, ustedes díganme Porque parece más de hombre Así que no estoy segura Pero ustedes comentenme A ver si sí se puede Y ninguna de esas chicas Estaba probando labiales en la tienda Bueno, este es el biberón Y trae esto La tapita, obvio Y trae esto Que es para agarrarlo Como si pica Y vean El mamón sí está algo durito Pero está bien A ver O si se mantiene agachado Como eso tenemos Todo O sea, sí está súper bien Me encantó Y ya quiero darle leche en esto Luego Fui Ah no, esperen chicos Todavía no he terminado con burlito Ok So, seguimos Le compré esta pijama Ah, vean Trae esto Me había fijado Bueno, le compré esta pijama A 4 dólares Ahí está el precio Y dice I slept Toda night Ignoré en inglés Y pues bueno Miren que bonito Es gris Y al otro lado Tiene blanco Y estrellas negras Y atrás Nada más Tiene estrellitas Súper lindo Y la verdad Que vean nada más Qué grande se ve esto Súper grande Y mi mamá dice Que seguro No le va a quedar De aquí Pero yo digo que sí Porque la verdad Es de ¿Cuántos meses? De 6 meses Oh, pensé que era de 9 Pero bueno Para mí que sí le va a quedar Mi mamá decía que no Pero yo digo que sí Bueno, después Le compré Este biberón Este se lo compré En Marshall Este me costó 4 dólares Este es El primer biberón Que tengo así también Sí tengo uno De esta marca Pero Aquel era Zipicop Y yo lo convertí En biberón Y pues Este sí es Biberón Biberón Súper lindo Y de la marca Más Aquí ya tengo Dos biberones Mam Men's Mam Como se diga Y el mamón Es súper suavecito Y este lo puedo usar Para las niñas también Porque es unisex En Marshall Compré Estos otros No sé qué será No sé cómo es Que se llaman estos Pero esta ropa Y este me costó 8 dólares Y vean qué bonito Súper veraniego Trae esas troquitas Y esos arbolitos Y es Un color aqua Y el de abajo Vean qué bonito Este se ve todo tumblr Dice Born for an Aventure 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 Luego Fui a la tienda Esta de un dólar Y nada más Encontré Estas calcetas Espero que le queden Yo digo que sí Porque se tiran Se ven súper pequeñitas Para sus pisitos Pero bueno Y bueno Ya por último Fui a la Tienda Esta ¿Dónde está? A la Cártez Y yo pensé Que no había ¿Cómo es que estaba? Pensé que no había Tienda Cártez Y si hay Vean Esta es la Esta es la Cártez Yo sé que no había Y si hay Pero bueno Esto estaba en Sell Vean Dice Baby Bear Y trae estas calcetitas Mira Me costó 5 dólares Y Trae este pantaloncito Con este osito Súper cute Y Trae el gorrito Me pareció súper buena La oferta Porque para que traiga El gorrito El pantaloncito Las calcetas Por 5 dólares Estaba como bueno Y pues Yeah Y bueno Eso fue todo Para Mi bebé Rebol Noah Y para Tamisha Lo que le compré Fueron Este huesito Para que lo Muerda Este me costó 3 dólares Este lo compré En ¿Cómo se llama? Burlington Este Este otro Lo compré En Burlington También Vean Estira Y este me costó 6 dólares Súper lindo Linda No, lindo No sé Luego le compré Este foquito Que vean Tiene luces Y aparte de eso Dejan Lo voy a poner oscuro Para que ustedes puedan ver Si ven Y tiene Otras figuras Tiene una carita feliz Tiene una estrella Tiene un reloj Y la lucita normal Y una mariposa Súper lindo Este Ya lo probé Con ella Y pues No es como No es como Que le guste Mucho 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 Pero pues Le gustan más cosas De morder Pero yo pensé Que le iba a gustar Pero no le gustó mucho Le compré Esta pelota Esta se la compré En Marshall Eh A ver si le gusta Espero que sí Le compré Este Este ¿Cómo es que se llama? Oh por cierto La pelota Me costó 4 dólares Y Esta Lo compré En Burlington Esta Tengo el precio Me costó 6 dólares Súper barato Eh Porque Normalmente La ropa de perro Es súper cara Porque El que le compré Primero me costó Creo que fue 15 dólares Y pues es para Un perrito O sea Súper caro Y además La va a dejar 6 Entonces Cada vez que quiero La ropa para mi perrita Voy a ir a burrito Le compré Estas Cositas Para que lo esté Mordiendo Por ejemplo Mi perrita Cuesta tomarle fotos Y pues Este Noté Que Si le doy uno de estos Ella lo empieza a morrer Y se entretiene Y entre eso Le puedo tomar una foto Entonces por eso lo compré Para tomarle fotos Luego le compré Esto Que es para Andarla Llevando ahí Hoy la saqué afuera Y La verdad Que no le gusta Caminar Para nada Y vean La cordita La cordita Es súper finita Dejen Enfoco la cámara Ok Esto Esperen ¿Por qué Así seca? Así seca A ver si le gusta Espero que sí Y pues sí Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Todas las compras Y espero que les haya gustado No se olviden De darle like Suscribirse Y comentar Que clase de video quieren Y con que Reborn O lo que sea Así que sí Bye bye Los amo